¡Hola, hola, hola, youtubers y youtubers! Aquí estamos con Kratos de nuevo y este será la continuación del siguiente episodio. Ya sabéis que duraba demasiado, lo tuve de partir, así que continuamos con el vídeo. Vamos a ver dónde nos deja, al menos que leamos ya deja un poco tocado. Vale, sí, un poco tocado, sí. Vale, vale, bien, bien. Vale, aquí. Se caen todos los cachos. Ahora se cae esta parte. Joder, con esto que me deja en cámara lenta, tío. Su puta madre. Bueno, al menos tengo vida a tope. Ok, vale. Yo voy hablando, te pido a tope. ¿Qué es esto? Vale, roquitas en el suelo, pues te la comes. Por notas. Roquita en el suelo, pues te la comes. Roquita en el suelo, pues... ¡Ah, cámara lenta! ¿Se la come? Te la come. Y esta también. Por notas. Tío, tío, la verdad es que... ¿Cómo me cabrean estas cámaras lentas? Me deja aquí el muy mamón. Tío, te has comido media vida de nuevo. ¡Ja, pero apártate! Ahí, ahí está, dándome ahorros Ahora qué No te dejaré continuar ¿Qué pasa? Vamos, lo puedo destruir Ah, vale, a poquito Deberíamos morir ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh! ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! Está chunga, eh Bueno, yo creo que ahora estaremos En este momento, ¿no? Que tenemos de partir las columnas Pues sí, aquí estamos Déjame de tirarme esta mierda Joder Aparte Es que Temos de ir a por uno ¡Ay, carajo! No, no me nota Tío, apártate Tío, pero qué mariconche Vamos a tirarle piedras Es lo que le gusta ¿Le he dado o no? No le he dado Es que no No le he dado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué haces ahora? No, carajo Con las tonas Lentas Se queda aquí medio loco Vale Aquí tendremos otro guasado, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tío, que se cae todo Vale, menos esta, ¿no? Vale, 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 vale Dios Deja de jugar con este medio Mátalo, Castor Se está alargando mucho el puñetero capítulo ¿Dónde está? Ah, R1, R1 Cago en la hostia Vamos a meterle caña Ahí, ahí está Vamos Vamos, grados Vamos Puto enano Lo hemos matado Me he hartado De la ineptitud De mi hermano No me jodas, tío Ahora me toca este Uf, uf, uf Vale, ya estoy muerto Joder Joder Joder, joder Joder Va a ser un capítulo Un pelín más largo Pero intentaremos matarle Si vemos que En dos minutos No hemos podido Joder Mete el carajo, hombre Ahora con la vida Topen Tendríamos que No tener problemas Pero Ahí, ruleta Joder Yo a este bicho Como lo tengo de matar Hijo Puto No hay que hombre 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 Se me queda poca vida tío Y me ha matado tíos Dios A ver dónde estás Es que en difícil ya veis qué es lo que tiene Lo que se está aburrido Me ha disparado Llega Sube la miscantelita. Vale, ahora se ha puesto nervioso. ¿Qué pasa a esto? Dios, este caballito no va a durar más de una buena, ¿eh? Y no me gusta en nada. A pesar de que me había matado. Vamos a destrozar todas las columnas. Y ahora mientras esquivamos. ¡Puede ahí! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Cámara lenta! ¡Joder! Con el bichito de los huevos. La verdad es que me tiene un poco cabreado, ¿eh? ¿Qué cojones me ha sido esto? Vamos a hacerle otra magia. ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajo! ¡Joder! ¡Joder! Podrías haber puesto en las columnas, tío. ¡Vete a la mierda ya! Vale. Muy bien. Muy bien. Vale, no me había quitado nada. Pensaba que me había quitado buena. Y con este toque, siempre me quita media barra. A ver. Venga. Venga. Vamos. Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Uf, uf. Creo que me he salvado. Ahora iba muy rápido, ¿no? Es que cabrón. Hombre. A ver. Al menos me ha quitado un poquito. Menos de media barra. Aquí rehace las columnas, ¿ves? Este sería un buen punto guardado. No donde nos deja. Ahí está. Es que, claro, a lo mejor le tenemos que reventar un granito del culo al engendro ese. No sé lo que tengo que hacer ahora cuando acabe. Ya les digo que este episodio va a durar un pelín más de lo normal. Venga, ya, hombre. Mejor más, va. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pero Castro es implacable. ¿Qué pasa? Eh, el oráculo. Dios. ¿Qué pasa ahora que no me he enterado? Me cojo. Triángulo. Me cago en... Su puta vida. Otra vez. Venga, venga, venga. Vamos a ir con tanque, mira. Le doy. Triángulo. Triángulo. X. A ver, le doy un R1. Me estoy arrancando el grano del culo. Es lo que os decía. Ahí está. Dios. Ya era hora. Fue mi hermano quien me traicionó. Puto engendro. Nos traicionó a todos. Aquí, engendro. Dios. Joder, con el puto engendro este. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. A ver, de momento, quedarse. O trofeo. Adiós, engendro. Mira, ¿veis? Engendro. Es que es que es un puto engendro. Y vale, tengo ya el amuleto este. Amuleto de Uroboros. Uroboros. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Con ya este amuleto. Porque ya se ha hecho bastante largo el vídeo. Y va a ser el más largo... Bueno, el más largo... Mientras tengamos... O sea... Cuando hayan estos bichos, pues se van a hacer largos. Queráis o no. Así que... Lo dicho. Vamos a ver qué le pasa al oráculo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que... Ya sabéis, comentar, puntuar... Y hasta la próxima. Adiós.